¡Muchas gracias! Un video más con su amigo Mr. Tigre El día de hoy vamos a ver el juego de la femenil Jornada regular del torneo de la clausura de la liga MX femenil Hoy Tigres llega invicta con un paso impresionante Y otra vez con muchos otros clásicos Tigres o más bien las amazonas son favoritas Vamos a ver cómo se presenta hoy el equipo de las calleadas Si aprovechan la localía Vamos a ver Aguanta 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 ¡Bien! 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 ¡Bien hecho Greta, vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien! Bueno, Norte Banda, se viene el primero de las Amazonas. Por mi todo, venga. Venga Mayor, ¡vamos! Hay que poner el 1 por 0 en este partido, ¡vamos! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Pero qué has hecho Mayor? ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Acabamos de comer un muy buen cocho, ella también se lo acaba de comer. Muy bueno por cierto, ya va a comenzar la segunda mitad, vamos a ver si Tigres se pone a jugar mejor porque me parece que el primer tiempo fue completamente de rayadas, tuvo más oportunidades a pesar de que Tigres se unir, hay un penal, clarísimo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡No vi nada! ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Libertad! 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 Señoras, nos vamos del BBVA sin muchas emociones el día de hoy. Me parece que ambos equipos no quieren perder nunca el uno con el otro. Son los dos mejores equipos de la liga y el día de hoy nos vamos sin goles de la cancha del BBVA. Por ahí Tigres Femenil tuvo un penal que no supo aprovechar y me parece que en lapsos del partido las rayadas fueron superiores. Pero bueno señores, así es esto. No siempre hay mucho espectáculo en el fútbol. Tigres me parece que no supo demostrar esa superioridad estadísticamente en la cancha. En fin, nos vemos el día de mañana en el partido de Tigres contra Mazatlán desde el Volcán. ¡Aguante Tigres, carajo! ¡Vamos! ¡Aguante Talleres!